Hola, soy Daniel Dron, soy el CEO de SocialMe. Estamos en los preparativos del Social Selling Workshop Day con el equipo regional de LinkedIn, de Adobe y nuestro director de estrategias digitales, Abraham Gagland. Así que ya la gente está llegando y en minutos vamos a dar comienzo a este evento que reúne a las grandes...